El día de hoy en rueda de prensa, Ramiro y Alejandro José Díaz invitaron a la apertura de su nuevo proyecto deportivo, el cual llevará por nombre Tiempo Extra. Con un nuevo concepto, botanas y música, la familia Díaz inaugurará este miércoles 10 de febrero el Sport Park Tiempo Extra, el cual se encuentra en la avenida Comalcalco con la avenida Andrés Quintana Roo, justo arriba de la Prospe, restaurante 100% yucateco. Kibis, papazules y empanadas son algunas de las botanas que se pueden disfrutar en este nuevo centro de entretenimiento deportivo, el cual encontrará con una terraza para disfrutar al natural, además de los conciertos en vivo que realizarán en la semana, dos distintos grupos, uno de música de rock y otro de música tropical. Padre e hijo Díaz comentaron que el objetivo de este Sport Park es mantener un ambiente agradable y familiar, acompañado de la atención y respeto a todos los comensales.